Ratio, 0 quintos Morelia, MIG, Juan José Farías Álvarez, el abuelo, señalado por autoridades estatales y federales como presunto operador en Michoacán del, cártel Jalisco Nueva Generación, ya declara en las instalaciones de la Delegación de la Procuraduría General de la República con sede en Morelia. Tras su captura en el municipio de Tepalcatepec, el helicóptero de la marina en el que fue trasladado, el abuelo, arribó la noche de este domingo a la capital michoacana bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Por la noche de este domingo el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal por elementos de la Secretaría de Marina, autoridad que lo capturó mientras circulaba sobre la entrada de Tepalcatepec. La PGR aún no ha informado los delitos que se le imputan a Farías Álvarez, por lo que será hasta después de que concluya la puesta a disposición cuando den a conocer los ilícitos de los que se le acusa al exlíder de las autodefensas en Tierra Caliente. Informes preliminares indican que todo el proceso ministerial y judicial al que será sujeto Juan José Farías se realizará en el estado de Michoacán, incluida su presentación ante un juez federal. Las fuentes consultadas del gobierno federal indicaron que ante ese escenario existe la posibilidad de que Farías sea recluido en el área de alto impacto del Centro de Reinserción Social David Franco Rodríguez, mejor conocido como Mil Cumbres. El Universal, ABV 27 de mayo de 18, EV.